El 10 de septiembre del 2008, el país entero deliró gracias a un agónico gol de Johan Fano. No era secreto para nadie que a pesar del resultado, no estábamos ni cerca de obtener una clasificación al mundial a disputarse en Sudáfrica el año 2010. Pero nadie puede negar que esa noche en el Monumental de Ate, la selección peruana jugó de igual a igual a Argentina, que llegó con Lionel Messi y todas sus estrellas de entonces. De hecho en esas clasificatorias terminamos últimos con apenas 13 puntos. Y es que pasó de todo, jugamos casi la mitad de esas eliminatorias y Naca 7, Claudio Pizarro, Jefferson Farfán y Andrés Mendoza, tras una supuesta fiesta privada de los jugadores en el intermedio de la fecha doble ante Brasil y Ecuador. Del Solar fue firme en su decisión. La fiesta se prolongó hasta las 7 de la mañana, hubo un masivo consumo de alcohol, masivo, subían las botellas de Heineken sin parar, sin contar las que ya habían metido los amigotes, Pizarrón, Barbadillo y otros. Esa noche Chemo mandó a la cancha a Butrón en el arco, Walter Vilches, Juan Manuel Vargas, Hamilton Prado, Carlos Zambrano, Rainer Torres, Paolo de la Asa, Nolberto Solano, Piero Alba, Johan Fano y Daniel Chávez. El primer tiempo de Argentina fue el de un equipo sin ideas, ni cambio de ritmo, ni sorpresa, es decir, de pura impotencia. Por otro lado, los seleccionados peruanos luchaban cada balón, llegaban al arco, sin embargo, como era costumbre en esos años, los resultados no acompañaba. A los 37 minutos del segundo tiempo, sin merecerlo, Esteban Cambiazo acertó al ingresar al área oponente y con la calidad que lo caracterizaba, estableció el 1-0 para el equipo de Alfio Basile. Hasta que llegó el tercer minuto del tiempo adicionado en el encuentro, Juan Manuel Vargas, el loco, trepó como un rayo por la izquierda, superando a Bataglia y lanzó un centro rasante que fue aprovechado por Johan Fano. Todos se volvieron locos, Chemo del Solar corría sin sentido, los jugadores y el público no lo creían. Y sobre todo, quedará en el recuerdo esa narración de Daniel Peredo, incondicional siempre con la selección peruana. Vargas recuperó Vargas, el servicio largo para buscar a Rengifo, apóyate con Paolo Velazza. Vargas, va Vargas, empuja Vargas, quiere pasar Vargas, sigue Vargas, lucha Vargas, pasó Vargas, qué bien la hizo Vargas, aquí se le pate en el área imperañola, en el área imperañola ¡Gol! 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 ¡Gol!